llamarlas porque no pueden decirles esta es mi situación, que puedo hacer y que son mis derechos, porque creo que eso es lo más importante, que como mujeres al principio no tenemos idea de cuáles son nuestros derechos y por lo tanto dejamos que nos pisoteen que no nos paguen igual Hola, hola a todos, el día de hoy estoy más que contenta porque tenemos a Carla Toda, enfrentándose al voz de la verdad, yo soy Ale Vidal y estoy pero mira, engalanada Carla, ¿estás lista para responder con toda la verdad? No estoy lista, pero ni modo, no me queda de otra No, claro que no, ya lo hablamos ella nos va a responder con toda la verdad, así que ahí va, papelito por papelito ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que serías parte de How to get away with the model? Estaba en el coche manejando me hablaron mis representantes y me dijeron, bueno me habló mi manager y mi agente, cosa que normalmente no suele pasar entonces dije, algo me van a decir me hice a un lado, me estacioné y todos tranquilos me dijeron pues, como, con un término que yo no reconocía, como un bóctel y yo como que, ¿qué significa? no, pues te dieron el papel y yo ¡Ay! No me puse a gritar Obviamente Me puse a gritar Todos se han gritado Wow, ya fue hace como 5 años pero me puse a gritar llegué a mi casa con mi mamá estaba feliz estaba ahí también mi hermana y me salí ahí a agradecerle a Dios y a decirle gracias a Dios porque llevaba yo meses haciendo audiciones y estaba yo muy contenta de haber he tenido la oportunidad de tener la oportunidad de trabajar con alguien como Shonda Rhimes Ok, perfecto Bien respondido, Carla A ver La que viene ¿Alguna vez ha sufrido discriminación en lo laboral? Sí, como mujer creo que a diario podemos, sabiéndolo o no ser conscientes de recibir discriminación y creo que es algo por lo que estoy luchando como mujer en solidaridad con otras mujeres usar mi plataforma para que justamente eso cambia Bien por Carla Por todas La que sigue Por las dos Por las mujeres Por todas las que llegan a ser influenciadas por este tipo de movimientos de verdad felicidades Gracias Personaje con el que más te has encariñado Definitivamente Barbie Noble es una persona Todos amamos a Barbie Noble Te extraño mucho y ahorita viendo a Liz Gerardo me remueve muchísimo de los nobles entonces yo creo que por ahorita es Barbie Muy bien Muy bien Carla ¿Qué le dirías a las mujeres que han sufrido discriminación en un trabajo? Bueno si tienen antes que nada que tengan una vía por la cual reportar ¿Ok? Si tienen alguna unión abogue por ellas que sea de una manera anónima porque así pueden obviamente sentirse seguras acudir a estas a estas organizaciones llamarlas por teléfono y decirles esta es mi situación ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué son mis derechos? porque creo que eso es lo más importante que como mujeres al principio no tenemos idea de cuáles son nuestros derechos y por lo tanto dejamos que nos pisoteen que no nos paguen igual que no tenemos esa equidad de pago que el nombre entonces creo que antes que nada es aprender cuáles son nuestros derechos para entonces poder abogar por nosotras mismas y también por otras ¿Mensaje más gracioso que has recibido en redes sociales? ¿Qué te explico? Yo creo que serían los hay unos no sé ¿Sabes cuando te metes y pones por ejemplo meme del show Hard Girl Meets Murder y hay gente que pone hoy es lunes y me siento cómodo y luego ven como mi expresión que tuve en algún momento filmando entonces esas son las expresiones que yo no me doy cuenta que hago cuando estoy filmando pero que después ellos agarran y la usan para subir como meme como meme y eso se me hace se me hace bastante chistoso Padre Sí y si no también bueno hay gente que me llega por mensajitos me dicen que que los que qué tipo de ¿Cómo se dice? Salir de cita ¿Qué tipo de cita les gustaría hacer conmigo y que esto y lo otro y la verdad es que son muy chistosas sus ideas entonces eso me da ¿Creativo? Son muy creativos muy creativos sí sí les tengo que recordar que estoy casada y mamá y soy mamá increíble ¿Cómo superaste algún pánico escénico que hayas tenido? Respirando improvisando y por ejemplo en una obra de teatro que hice justo también con Luis Gerardo Dios mío hemos trabajado mucho juntos era Avenida Tú y a la hora de los aplausos yo salí y me tropecé y caí de frente pero traía uno de los popets era una obra como de popets y traía un osito y entonces hice como que improvisé y dije qué oso y entonces todo el mundo se echó a reír y entonces fue como la salvé pero sí fue bastante oso esos son el tipo de cosas que puede pasar en un escenario que no hay corte no hay marcha atrás no hay edición pues como en el osito bueno pobre marioneta pobre marioneta no tan pobre de ti porque lo sacaste pero sí pobre marioneta consejo que le darías a las mujeres que se enfrentan a sus más grandes retos dentro de un trabajo otra vez creo que la la clave es aprender sus derechos aprender de otras mujeres que hayan tenido experiencias similares y como mujeres juntarse fuera de el espacio laboral y platicar las experiencias que tenemos a veces como mujeres creo que no tenemos la ideas de que están viviendo los mismos retos los mismos obstáculos que vivimos porque si nos hundiéramos más como mujeres lograríamos tener un frente mucho más poderoso y mucho más fuerte ante estas empresas y demás y también obviamente hay legislación que te protege en el país y creo que si puedes pues eso enterarte de qué derechos tienes como mujer para que puedas tener un trabajo digno creo que esa es la primera clave que les diría que deberían de acudir a esa información pues ya están acabando las preguntas y tú sigues sin sentir nervios uy esta está buena a ver magnum clásica o magnum doble no bueno pues magnum doble porque si fuiste el mejor doble si puedes tener y además te voy a decir a mí mi favorita es la de salsa de caramelo ya la probaste uy que rica amo el caramelo aparte a todo le puedo poner caramelo a todo está increíble la primera vez que la probé fue no había desayunado llegué me dijeron que si la podía probar les dije bueno es que no he desayunado pero está bien y me acabé como tres ahí que rico bueno no he desayunado esto es leche o sería como cereal compenso las cosas equilibro la dieta muy bien qué buen desayuno qué le dirías a la Carla de hace 10 años qué le diría la abrazaría muchísimo le diría a Tempe que hay cosas muy hermosas por la vida qué lindo mensaje sí yo creo que a todos nuestros yo les encantaría recibir ese mensaje y más abrazarnos sí abrazarnos abrazarnos fuerte sí nos lo merecemos mucho sí muy bien el gran niño interior sí momento de tu vida en el que has sido más valiente creo que alzar la voz ante una digamos una sociedad que 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 se muestre difícil y recibir como consecuencias por alzar la voz como mujer creo que es algo que que fui muy valiente en hacer y lo hice por muchas razones pero ahora que tengo una hija me pues eso me abrazo y creo que mostrarme solidaria con las demás mujeres que también han usado la voz para que otras mujeres no se sientan solas para mí eso fue algo muy valiente que hice ay Carla pues te seguimos en todos esos momentos y de verdad siempre seguimos contigo y agradeciéndote lo que estabas haciendo de verdad de lo más profundo de mi corazón que sí en serio vamos a llorar aquí casting que nunca podrás olvidar bueno hay uno que menciona en la TED Talk que no me quería andar y no me quería andar y me vestí mucho como para representar a esta dicta de drogas y demás pero el de los nobles me recuerdo muy bien porque no los productores querían a alguien famoso en ese momento yo no había hecho un proyecto que me había puesto digamos en la plataforma en la que estoy ahora y de cierta manera querían a alguien famoso y y las actrices que estaban ahí no se querían quedar a hacer el casting porque tenían otras cosas que hacer y yo dije pues yo tengo toda la tarde ya no puedo ayudar a las demás que vienen a hacer el casting de la amiga o así entonces me acabé quedando ahí como tres horas fue donde más me solté me relajé y con Gary a las Racky ahí fue donde él vio que si tenía yo como la discómica que él buscaba y ya no tenía yo nervios como te digo me toma al principio empezamos nerviosa y luego ya me voy a ir relajando un poquito más soltando pero ese casting ahorita no sé por qué fue el que me creo que porque hablábamos de Barbie Noble fue el que me acordé oye Carla pues una pregunta más ¿te parece? sí una pregunta del bowl sí que nos faltan bien poquitas así podríamos echárnosla nada más el peor oso que pasaste en alguna grabación reído contigo bueno la verdad es que yo no lo o sea no fui no fui yo pero me recuerda muchísimo ahorita no voy a decir quién fue pero no fui yo pero hubiera sido yo y hubiera sido igual de chistoso estábamos ahorita en la última temporada de la serie de Harry the Brothers Murder y estábamos en una escena con puros estudiantes en el salón y era una escena bastante seria y de repente veo que mi amiga como que hace una cara así se echó un pedo bastante fuerte y todos estamos sí los de la cámara lo escucharon todos los alumnos lo escucharon y los demás de la escena también y tratábamos de seguir la escena pero no sabíamos qué hacer y empezamos a reír y dijeron cortes se están riendo y uno de los compañeros dijo perdón es que fui yo no sé qué y uno había sido el cosa que qué gran qué gran qué gran persona pero después la que fue dijo no, sí, sí fui yo entonces ella también se echó de cara pero eso fue creo que lo más chistoso recientemente que vivimos por eso me vino a la mente falta uno dudo que este ya, ese ya te lo dejamos ya, ya, ya ¿lo quieres? ¿te lo quieres aventar? sí, sí ¿te lo quiere aventar? yo advertí, Carla yo advertí yo dije ella lo quiere para mí liberar el lado salvaje es hacer cosas que salen o sea, por ejemplo mi hija llevo 10 meses con ella y es 99% salvaje o sea no se ha tomado por la sociedad no tienen miedo del que dirán come en el orden que ya quieren no es así como primero la entrada luego el no, es aguacate jitomate luego agarra la espinaca y luego y por toda la cara y es 100% salvaje mi hija y entonces estar con alguien que está así de viva me encanta tener esa dosis diaria de pues eso de ser auténtica y de no tener miedo y entonces para mí mi lado salvaje definitivamente es alzar la voz ser solidaria con las mujeres correr un triatlón después de tres meses de haber dado a luz pelear contra en fin violencia de género o sea esas son las cosas que para mí son atreverme a sacar mi lado mi lado salvaje muchísimas gracias chócala porque lo hicimos lo logramos lo conseguimos y bueno esperamos que les haya encantado este lado profesional de Carla y que estuvo bien confesada en el bolo ¿te divertiste? me divertí mucho muchas gracias nos encantó entonces nos vemos próximamente en el bolo de la verdad con Ale Vidal bye bye